Hoy lunes tenemos inscripciones para los alumnos de séptimo grado A de acá del colegio, mañana martes en el mismo horario de 7 y media a 12 y media para los alumnos de séptimo grado B, el miércoles para los alumnos que tienen hermanos que están cursando acá en el nivel secundario, el jueves para hijos de exalumnos del colegio y el viernes para todos los alumnos que quieran venir de otro establecimiento primario hacia acá. Se pide obviamente que se respeten los días y los horarios para que se pueda desarrollar la inscripción lo más ordenado posible, ¿no? Sí, las inscripciones son online, así que bueno, tenemos el cronograma dispuesto desde el Ministerio y necesitamos que sea en ese horario, sí, porque bueno, tenemos que cargar a páginas y demás y no es tan sencillo a veces. ¿Hay muchos cupos este año, digamos, como para los chicos que van a ingresar a lo que es el nivel secundario en el 2016? Sí, lo que tenemos es el espacio físico, no es muy grande porque tenemos tres cursos, los dos primeros que pasan el año que viene a segundo, los segundos que pasan a tercero y los cuartos que pasan a quinto muy numerosos y no tenemos aulas muy grandes, así que bueno, no va a ser muy extenso este año la inscripción, pero bueno, todo lo que pueda lo vamos a aceptar. Bien, documentación que deben traer los padres justamente para realizar la inscripción completa. La fotocopia del DNI del alumno, la partida de nacimiento también fotocopia y la constancia de alumno regular de la escuela primaria. Entonces a partir del día de hoy ya comenzaron y se extienden durante toda esta semana, después bueno, obviamente ya va a quedar tarde, por eso también se pide que se respeten. Sí, 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 esta semana como dijimos de lunes a viernes son todas las inscripciones.